Estamos junto con los vecinos, un barrio muy emblemático para Jujuy y más que nada por el nombre que recibe Juan Bautista Alberdi, un héroe argentino que forjó las bases de nuestra constitución nacional y que en esa añoranza de constituir al país organizó o formó parte de la generación de 37 un grupo de jóvenes que avizoraban y querían un país y conformarlo como estados de derecho y colaboraron y ayudaron para que eso sea posible, lo cual demuestra que ya muchos años antes la unión entre todos hace que los trabajos sean posibles y que se puedan conseguir las cosas que se desean. Se han reunido todas las instituciones del barrio por primera vez en muchísimo tiempo participando todas unidas en este acto. Me han regalado los muchachos del Club Alberdi la camiseta del club desde ya. Muchísimas gracias al club al trabajar en conjunto. Y bueno, y esto hoy estábamos, hay muchas obras en ejecución hoy en la ciudad, obras de carácter histórico en prácticamente todos los barrios, en Alto Comedero, Cuyalla, Campo Verde, Punto de Diamante, Tacita de Plata, El Chingo, en todo lo que es San Pedrito, Malvinas, bueno, y estábamos a coronelarias, y estábamos a seguir trabajando en conjunto, así unidos como hoy lo mostraron, a fin de lograr avances importantes para el barrio y seguir avanzando en obras como las que ya se están ejecutando en el sector. Por dar ejemplos puntuales, se está trabajando en la repavimentación de Avenida Antenor Sajama, algún sector de la 10 de junio, se ha trabajado, se ha concluido la Pachi Gorriti completa, se ha repavimentado un sector de los carorías que va a permitir una conectividad muy importante con el nuevo puente pronto a habilitarse, así que bueno, desde ya seguir trabajando en conjunto por el beneficio de todos. Creo que lo más importante es el trabajo en conjunto, cuando los estados, cuando los dirigentes, cuando los gobernantes, junto con los vecinos trabajan en conjunto, se logran estas grandes cosas. Lamentablemente durante muchísimos años no se pudo trabajar así, hoy se está haciendo, y bueno, tenemos como decía recién, obras históricas y tenemos un compromiso de seguir trabajando en ese sentido.